Esta es la información más relevante de este jueves 3 de octubre del 2024. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó este jueves la intervención integral al tradicional barrio de San Miguelito, que ahora cuenta con renovadas y dignas calles, un sistema hidráulico reconstruido e iluminación de la más alta tecnología, con una inversión de 103 millones de pesos, lo que impulsará la plusvalía de esta zona. La seguridad está garantizada en el nuevo municipio de Villa de Pozos, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, quien explicó que a los 30 elementos que se comprometieron en el convenio firmado recientemente para mantener los cuerpos de vigilancia y patrullaje en esta entidad, se le suman los que ya realizaban diversas acciones por sectores en las cercanías de la hora cabecera municipal de la zona industrial, carretera 57 y Jasos, lo cual reforzará aún más las acciones de vigilancia. Hay personas que ni siquiera son de aquí y quieren impedir que las obras se realicen por su relación que tienen con la herencia maldita, declaró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien expresó que la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí ha actuado de manera parcial en favor de aquellas que no quieren que la ciudad y los barrios se embellezcan. La Secretaría de Finanzas amplió su programa de descuentos hasta un 60% en las multas de control vehicular durante el mes de octubre para que la ciudadanía aproveche en los pagos en línea, así en las oficinas recaudadoras y centros electrónicos o kioscos e instituciones bancarias. La titular de la dependencia, Arianna García Vidal, destacó que esta iniciativa es parte de las acciones emprendidas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha puesto como prioridad brindar apoyo a las familias mediante descuentos, así como los programas de licencias y placas gratuitas. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perdonó el despliegue masivo de propaganda a favor de Claudia Shemau, previo al arranque del proceso electoral. Por unanimidad, los magistrados argumentaron que el plazo para resolver 91 denuncias propuestas presentadas por diversas personas y partidos políticos por actos anticipados de pre-campaña y campaña habían caducado, pues de la primera queja ya pasaron dos años. Luego de que la Suprema Corte abriera una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que había demostrado su carácter faccioso. Hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del poder legislativo que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución, así lo comunicó el pleno. El Ejército de Israel ha ejecutado este jueves nuevos bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut. Ataques que han alcanzado tres puntos situados en los barrios en el sur de la ciudad, principal objetivo de los ataques israelíes durante las últimas semanas, sin que por ahora haya información sobre víctimas. Hasta aquí la información, nos escuchamos el día de mañana. No deje de visitar nuestro sitio planoinformativo.com